Hemos esperado pacientemente por esto, pero tras meses de espera, la Fórmula 1 regresa con una nueva era del deporte y para volver a poner nuestros corazones al límite. Bienvenidos sean así, a la primera ronda del campeonato mundial de Fórmula 1 2022, el Gran Premio de Bahrein. La revolución ha llegado al gran circo y es hora de despedirse de los monstruosos autos de 2021 para pasar a la era del efecto suelo que promete equilibrar la balanza, pero sobre todo alterar el orden establecido. Tras la pretemporada, muchas conclusiones se han sacado, pero el tiempo de jugar y esconderse por fin ha terminado. Un nuevo capítulo está por escribirse, la historia de 2022 está por empezar y con ella el regreso de nuestra mayor pasión. Demos así inicio a las Fonews del Gran Premio de Bahrein aquí en James Stream. Dano Ricciardo tiene hambre de volver a la cabina para el Gran Premio de Bahrein que abre la temporada de Fórmula 1 después de que una enfermedad le impidiera participar en la prueba de la semana pasada. El piloto de McLaren, Ricciardo, se vio obligado a mirar desde un costado mientras Lando Norris completaba los tres días de prueba en Bahrein desde que el australiano diera positivo por COVID-19. Ahora recuperado y autorizado para volver al paddock, Ricciardo está ansioso por recuperar el tiempo perdido. Estoy contento de estar de vuelta sintiéndome mejor y listo para entrar en el Gran Premio de Bahrein y en la próxima temporada. Dijo Ricciardo, me decepciono no estar en el auto la semana pasada pero a pesar de no sentirme bien pude mantenerme en contacto con el equipo, hablar con Lando sobre el auto y prepararme lo mejor que pude para el fin de semana de carreras. Quiero maximizar las sesiones de entrenamientos libres para comprender mejor el auto y afinar todo lo posible para la clasificación y el apagado de luces del domingo. Es difícil saber dónde estaremos en la parrilla pero va a ser competitivo y tengo muchas ganas de volver a subir al auto y correr. Ricciardo se unió a McLaren desde Renault antes de la temporada pasada. Estoy decidido a aprovechar el desempeño del año pasado y de usar todo lo que el equipo y yo aprendimos de los altibajos para hacer de esta temporada una de las mejores. Una nueva iteración de autos es algo que no estoy muy ajeno y viene con mucha emoción. Espero que hagan ansias las batallas en pista en estos nuevos autos y particularmente en Bahrein con sus oportunidades de adelantamiento que obtengamos excelentes resultados para el equipo. La temporada de F1 comienza en Bahrein este fin de semana donde Lando Norris con su McLaren puede esperar competir por el título mundial en 2022. Espera que Red Bull Racing sea el más en la pista y lo cuenta en una conversación con la BBC. Debido a las nuevas reglas que se aplican en 2022 puede haber cambios en las fortalezas relativas de los equipos y McLaren parecía tener una buena oportunidad de estar entre los mejores equipos antes de esta temporada pero durante los días de prueba de equipo no dejó una impresión imborrable. Sin embargo, no significa en absoluto que McLaren no pueda luchar por el título mundial esta temporada y queda por ver si el equipo podrá desempeñarse bien este fin de semana quitándole presión de sí mismo y del equipo. Norris argumenta que Red Bull es el mayor contendiente para ganar el mundial, seguido por Ferrari. Iría con Red Bull en este momento pero Ferrari es definitivamente el más cercano después de eso, afirma Norris. Se están restando importancia a sí mismos enormemente pero consistentemente en cada vuelta desde los 3 de pretemporada en Barcelona han estado básicamente en la cima. Y es lo que ha dicho Lando Norris para cerrar. McLaren ha anunciado una asociación multianual con Google que se verá reflejada en sus actividades de Formula 1 y Extreme E. No en vano algunos productos del gigante norteamericano darán apoyo a la formación de walking con el objetivo de mejorar el rendimiento en la pista McLaren. Nos sorprendió a todos en el fin de mi día que llevaron a cabo antes de los 3 de Bahrain al mostrar una decoración actualizada en la que pudimos avistar la destacada presencia de McLaren Artura en la cubierta del motor del MCL36. El equipo británico parecía haber dado un pequeño paso atrás en términos de patrocinios de cara a la temporada que está a punto de comenzar pero finalmente han conseguido cerrar una importante asociación con un gigante de la talla de Google. Desde McLaren aseguran que utilizarán dispositivos Android G5 y el navegador Chrome en todas sus operaciones durante los libres clasificaciones y las carreras para ayudar a los pilotos y al equipo. En definitiva, una experiencia tecnológica más fluida en todos los dispositivos. Como parte del acuerdo, tanto Android como Chrome están visibles en los dos bolidos del Fórmula 1 concretamente en la cubierta del motor y en el tapacubos así como en los cascos y los monos de Tanner Ricardo y Landon Norris. Además, Google también estará en el coche de Xtreme pilotado por Tanner Frost y Emma Wilmore. Estamos absolutamente encantados y orgullosos de dar la bienvenida a Google a la familia McLaren Racing. Google es un líder mundial en tecnología y ha sido un innovador en la conexión de las personas entre nuestras operaciones. Nuestro equipo estará mejor respaldado para concentrarse en impulsar el rendimiento y esperamos que sea una asociación emocionante para la Fórmula 1 y la Xtreme E. Y es lo que ha expresado Zach Brown para terminar. Sebastian Vettel espera que la nueva temporada de Fórmula 1 destaque el deporte en su mejor momento con una batalla reñida entre equipos. La Fórmula 1 entra en una nueva era con el Gran Premio de Bahrein este fin de semana con equipos listos para revelar el verdadero rendimiento de su nueva maquinaria y eliminar los tradicionales sacos de arena de las pruebas de pretemporada. Aunque se mostró una variedad de soluciones a las nuevas regulaciones técnicas en las pruebas de Barcelona y Bahrein, los márgenes entre los equipos se esperaba que aparecieran en el centro del campo y aparecieran mínimos. Algo que podría conducir a muchas batallas cuerpo a cuerpo. Estos nuevos autos de Fórmula 1 son increíblemente diferentes a sus predecesores, dijo Vettel. Pasamos las últimas semanas aprendiendo todo lo que pudimos sobre ellos y estoy buscando competir con un auto de efecto suelo por primera vez en un fin de semana. Todo es nuevo en la Fórmula 1 y creo que el efecto suelo por primera vez en este fin de semana. Todo es nuevo en la Fórmula 1 y creo que estamos viendo batallas muy reñidas y algunas brechas muy estrechas entre algunos equipos. Hay mucho por lo que jugar y eso es lo mejor de la Fórmula 1. El año pasado, la Fórmula 1 introdujo un premio para el piloto que completase la mayor cantidad de adelantamientos. En el transcurso de la temporada, Vettel encabezó la tabla con 132 adelantamientos en 22 carreras, superando a Fernando Alonso por 4. Después de la conclusión del Gran Premio de Abu Dhabi que puso fin a la temporada, Vettel bromeó por radio. ¿Cuál es el premio? ¿Un millón de gominolas? El patrocinador del Gran Premio, Crypto.com, escuchó el comentario y el miércoles le entregó su recompensa al alemán. Ese fue un buen trofeo en realidad. Bromeo Vettel. Antes de preguntar, sin embargo, ¿es un millón? Sebastian Vettel ha recibido un simulador único para prepararse para los cines de semana de los grandes premios en casa. Aston Martin ha creado un simulador de vanguardia inspirado en un chasis de investigación y de desarrollo del retador de la MR21 de la temporada pasada. Con el aumento de carreras que se agregan al calendario de la Fórmula 1, la cantidad de tiempo para que los conductores regresen a la base y se preparan para la próxima carrera en el simulador es muy importante. Y el 4 veces campeón del mundo, Vettel, no pudo completar el tiempo del simulador antes del Gran Premio de Arabia Saudí inaugural del año pasado, lo que generó una desventaja potencial durante ese fin de semana. El nuevo simulador se decidió por primera vez a finales del año pasado, con partes físicas de la MR21 integradas en el diseño que también alberga tres pantallas. El movimiento asegura que Vettel ahora podrá completar la preparación del simulador desde su propia casa para llegar a cada carrera con la mejor oportunidad posible de tener éxito. Nico Hülkenberg está preparado para un desafío físico después de ceder a cero las carreras vividas desde su última aparición en Fórmula 1 2020. Hülkenberg ha sido convocado para competir con Aston Martin este fin de semana en lugar de Sebastian Vettel, quien dio positivo por COVID-19. Habiendo estado fuera de la acción desde su última aparición en el Gran Premio de Aiffel de 2020, Hülkenberg es muy consciente del desafío que enfrenta. Me llamaron a la cama prácticamente ayer por la mañana, recibí la noticia, empaque y me fui, explicó Hülkenberg. Obviamente es una situación un poco interesante de nuevo, así que me lo tomaré vuelta por vuelta, sesión por sesión. No he estado en el auto durante cinco o seis días, así que probablemente me tomará algunas vueltas quitarme el óxido y obviamente volver a tener la sensación, lograr una buena armonía con el automóvil y encontrar el límite. Físicamente, seguro que la condición física para conducir no está ahí, por lo que habrá muchos desafíos. La sobrecarga de información hoy. Y para mí, solo se trata de subirme al auto, ponerme al día y tener una buena sensación. En su carrera de la Fórmula 1 hasta la fecha, Hülkenberg ha hecho 179 carreras después de su debut en la Fórmula 1 2010 con Williams, con la esperanza de que su experiencia en la Fórmula 1 ayude en su regreso. Hülkenberg agregó, acabo de hacer cosas en el simulador, solo el simulador de Aston Martin y eso es lo único que conduce. En las carreras de vida real, cero. Lo único que he hecho antes es esperar. Sé cómo es en el garaje y ver el auto y tengo esa experiencia y seguro que eso me ayudará. Obviamente, el tiempo fuera ha sido bastantes días y estos autos son completamente nuevos. La última vez que volví fue en un papel totalmente blanco y ahora estoy a punto de encontrar y espero para empezar a correr. Necesito sentirlo, conducirlo y aprender lo más rápido posible. Pero ciertamente, no es una situación fácil. Y es lo que ha dicho Nico Hülkenberg para cerrar. El equipo Haas ha vivido unas últimas semanas realmente complicadas en las que romper todos los lazos con Rusia y rompiera el contrato que tenía tanto con Ural Kali y además despidió a Nikita Mazepin, quien dejaba de ser piloto titular del equipo para ser sustituido por Kevin Magnussen. Piloto del equipo desde 2017 hasta finales de 2020. El peloto danés, sorprendido por volver a la F1 cuando no se lo esperaba y que asegura públicamente que se esperaba que el VF22 fuera más lento de lo que realmente es, el coche sigue siendo muy rápido. Esperaba que fuera más lento. Tengo que admitir que todavía no he entendido del todo la nueva normativa porque no he tenido nada que ver hasta ahora. Así es mi expectativa. Era que iba a ser mucho más lento y en realidad el tiempo de vuelta que hice en el segundo día de 3 fue solo 8 décimas más lento que la vuelta de clasificación de Mick el año pasado. Así que al menos es mucho más lento que el antiguo Haas y que sigue siendo muy agradable de conducir, comenta Kevin Magnussen. Significa mucho tener la oportunidad de volver. La Fórmula 1 es la cúspide del automovilismo y ha sido mi sueño desde que era niño. Ya he disputado algunas temporadas en el campeonato pero este regreso es como si el sueño se hiciera realidad una vez más. Ya he estado en esta situación. Estaba por supuesto muy emocionado y feliz pero esto es casi se siente como la primera vez porque fue muy inesperado. Fue una sorpresa enorme. No tenía ni idea de que estuviera en el radar para volver al Mundial y entonces se da esta situación. Se siente muy bien. Y es lo que ha dicho Kevin Magnussen para cerrar. Enhorabuena, miembro de la Steam Force. Para ver si te quedas hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy. Si no te ha gustado pues entonces déjame un dislike pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de traducción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí. Y bueno, pues de mentas, cuídate mucho y chao.